Pensamiento positivo Diga 4. Identifica tus pensamientos negativos automáticos. Para cambiar los pensamientos negativos que evitan que tengan una visión positiva, tendrás que estar más consciente de tus pensamientos negativos automáticos. Cuando lo reconozcas, podrás desafiarlos y hacer que se vayan de tu mente. Un ejemplo de pensamiento negativo automático es cuando escuchas que pronto tendrás que dar un examen si piensas, es probable que lo desapruebe. El pensamiento es automático porque es tu reacción inicial al escuchar que tendrás un examen.